Ahora sí. Bueno, ahora sí, Shalom. Estoy muy contento de estar en el poderallador Javier haciendo esto. Les voy a promover, ya que tenemos dos yurín de corrido, pero es como si fueran uno. Tenemos el desafío de conectar las cosas. Y si estuviéramos estudiando dos materias distintas en el mundo occidental, como física y historia, pues es así, sería muy difícil hacerlo. Pero el laborato está unido a la postre de una única materia que está estudiando. El resto es abandado. Entonces vamos a intentar, por un lado, agarrar un hilo conductor conceptual, que lo vamos a encontrar en 15 Mismorim de Sefer Tehilim, que son los 15 Giramalot. En realidad son 14 Giramalot y un Girlamalot. Eso lo vamos a usar de hilo conductor en nuestra primera obra. Y nos vamos a acordar, hay algo muy lindo, me dijo el Atmuras de Kem, me dijo el Bar Shonto antes, que tenemos que vivir con el tiempo. Al vivir con el tiempo en general lo entendemos en términos de que tenemos que estudiar lo que corresponde de la Torah a cada día y de ahí interpretar para el día correcto qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos conducirnos. Pero hay una forma más atravesada y más divertida, más mágica de entender el vivir con el tiempo, que es encontrar de qué manera lo que nosotros queremos estudiar, lo que nos pasa, bla, 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 que es algo para enseñarnos para las circunstancias. Entonces, en la segunda parte vamos a hacer un aproach a Pesach, pero desde puntos conceptuales distintos de los que se estudia actualmente. Aquello de la aproximación un poco más mágica de vivir con el tiempo viene al caso de lo que vamos a empezar a estudiar. El año pasado teníamos un grupo de Banote, Medreja Tron y de Medirática, con quienes empezamos a estudiar esta serie de Tehrim. Y empezamos el Tehrim Kufkaf Aleph, Shirlamalot, Esay Nayar Garim, Nayar Boesri. Hicimos, creo que siete Shivrim en los que estudiamos ese Perek. Quien quiera verlos se llaman Escalando Salmos y están todos en YouTube. Este es un Escalando Salmos en YouTube, aparecen los siete. Y yo les voy a proponer que entremos al Perek siguiente. Cuando uno, cuando dije, bueno, vamos a hablar de Tehrim también, dije, bueno, ¿qué Tehrim nos toca entonces? Kufkaf Bet. Nos estamos preparando para Pesach, y lo primero que uno se encuentra en el Mefarshim, cuando va al Tehrim Kufkaf Bet, dicen que es el Tehrim más importante de todos, que habla de Aliala Reger y Lirushalai. De las tres Kufkaf Bet 122. O sea, es el primer y más importante capítulo de todo Tehrim, que nos sirve de introducción para la actividad más importante que tenemos en Pesachos y Uri. O sea, que ahí tenemos un vivir con el tiempo como haya Shikhajah Pratit. Y si queremos agregarle otro pequeño elemento de Shikhajah Pratit, al hecho de estudiarte ahí Lima ahora, ¿ustedes saben hacer cuentas con las letras en grego? No, no es cierto. ¿No es cierto? La dimensión matemática de la Torá es algo fascinante, porque cuando uno necesita demostrarle a alguien la perfección de la Torá, la verdad es que en matemáticas acudan en nuestro auxilio como para estar siempre asombrados y siempre agradecidos a todos los Jujú. Si decimos, bueno, tenemos que empezar a prepararnos para Pesach, y queremos estudiar Tehrim, resulta que a Gadash en Pesach en Dimatria va de 495, y Tehrim también. Entonces, 495. Tehrim también va de 495. Encontramos un paralelismo muy bonito que nos permite estudiar Tehrim queriendo prepararnos para la verdad de Pesach. ¿Está bien? Hay un punto más, ya que estamos en el 495, es de pero bueno, yo 495 sumo menos que 496, y 496 es el valor numérico de Banjut. Siempre que estamos en el número antes, nos estamos preparando para el número después. Lo que estamos haciendo, tanto con los Tehrim, Davka de David Amérez, como en Pesach, que es cuando salimos de la Ardut, salimos de ser siervos de algo bajo, para ser siervos solo de algo alto. Lo que estamos haciendo es de Amlil, de Takadur Banujuel, de Takeneta Malhut. Estamos enmendando el reinado, el gobierno del mundo, estamos coronando a Pesach por el Jum, me deja al Israel, me deja a la Olam. Yo no conozco mucho del background de ninguno de ustedes, de modo que si en algún momento digo cosas que no se entienden, lo hablo muy rápido, o entrevé, o lo que sea, por favor, el mitzvá interrumpió. Que no se torne esto en aburrido. ¿Hay hojitas por acá? Sí, ahí abajo. Ahí abajo, más a mano. Entonces, vamos a abrir el Tenimkov carpet. Y les voy a sugerir que hagamos el paseo del siguiente modo. Primero lo vamos a leer sencillamente y vamos a tratar de traducirlo en términos del pshat del pshat, o sea, el pshat más pshat que hay, y después vamos a tratar de empezar a ahondar un poquito en los sentidos de lo que se nos dice. ¿Están de acuerdo? De vuelta, toda pregunta, divergencia, lo que sea, para mí. Dice Tenimkov Kavbet, Shira Maalot le David, canto de las gradas para David. Antes de eso, ¿ustedes saben qué quiere decir ese Shira Maalot? ¿Por qué hay 15 de mis morim que se llama el Shira Maalot? Son de las escalones del mismo medallo. Precioso, los escalones que van desde Zrat Nishim hasta La Azara, en los que separan los Leviim a cantar y tocar. La Simjá se produce en esos 15 escalones. Y dice la mayoría de los Pshat Nishim que Dabka, David Amérez, compuso 15 de Ilim, que van a la cuestión de Shira Maalot, que eran cantados por los Leviim parados sobre esos escalones, parados sobre esas gradas. Hicimos, si buscan en el primer Escalando Salmos en YouTube, hicimos una introducción muy larga con todos los Fashim sobre eso. Muy divertida, es una pena repetirlo, no podemos avanzar, pero hay muchos temas muy interesantes con el nombre mismo, con la expresión mismo Shira Maalot. En el caso del Shira Maalot le David, que este es el que empieza así, cada uno empieza distinto, todos empiezan Shira Maalot, pero algo más. Shira Maalot le David. Tiene el valor numérico 1105, igual que Shira Maalot le David. Los pórticos de la tfilá, los pórticos de la plegaria. Es un mismol que de alguna manera abre los pórticos de la tfilá en lo alto. Como dice otra vez, Shira Maalot le David. Vali 1105, igual que Shira Maalot le David. Entonces dice, Dicen otros, Vamos a ir a Beit Hashem, en la casa de Hashem. La casa de Hashem puede ser Beit HaMikdash Shalmata, y puede ser Beit HaMikdash Shalmala. El Beit HaMikdash de abajo y el de arriba. Dicen la Ammaraz, y recuerdo correctamente el Masaje de Panit, que dice el Ravío Hanán, que dijo a Kadosh Baruj Hu, que él no va a entrar a Yerushalayim Shalmala, hasta que no pueda entrar a Yerushalayim Shalmata. O sea, que arriba hay una Yerushalayim completa, en el firmamento, con un Beit HaMikdash, con los ángeles preparados, para hacer las mesas de Kohanim y todo lo demás. Pero ahí no hay Abodat Pahit HaMikdash, hasta que no haya abajo. Del mismo modo, ¿qué sucede? ¿Qué? Hasta que nosotros no decimos en la Kedushah, cada mañana, Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Tzvakot, Milo Kulaher Tzakot. Los ángeles, que son los encargados de verdad, de decir eso en lo alto, no pueden decirlo. Hasta que nosotros les decimos, Baruj Hu Vod Hashem Minkomo, aquí, ellos no pueden decirlo tampoco. O sea, que no hay Kedushah arriba, si no hay que bullar abajo. De alguna manera a veces el Pshat de un Pazuk, que está en otro lado de los Teilin, pero lo repetimos por lo menos todos los Shabbatot, y dos veces por mes, el día en que nos toca y el Shabbat, el Antrim, el Shabbat, en la consumación de todos los Teilin juntos, cuando decimos, Y es un Pazuk muy, muy fuerte, porque nos pone todas las herramientas en nuestras manos. Dice, Y serai noam, ¿saben qué es noam? Noam es la raíz de naim. Algo naim es algo agradable, es algo amable, es algo bonito, es algo arev. Entonces, toda la belleza de Shem, toda la fuerza bella, toda la luz de Shem, sea sobre nosotros, y no es stama Shem, es Shem nuestro Eloquim, sabemos que Shem es del lado del Geset, Eloquim es del lado del Alcura. Se une todo eso en una única cosa que es puro noam, y ese noam está sobre nosotros, pero una vez que el noam de Shem, que es lo que nos ilumina a nosotros, tiene vigencia sobre nosotros, konen, es algo mejonen, es algo que nos da forma, es algo que nos instruye nuestro verdadero rol. Entonces, maasei adeimu konenaleinu, la acción de nuestras propias manos, ok, tienes luz, puedes ver. Si puedes ver, tienes que discriminar qué está bien, qué está mal, qué debes hacer, qué no debes hacer. Entonces una vez que tenemos el noam de ayer sobre nosotros, maasei adeimu konenaleinu, la acción de nuestras manos es la que determina para nosotros, y entonces una vez que la acción de nuestras manos nos determina a nosotros, humasei adeimu konenaleinu, la acción de nuestras manos lo determina a él. ¿De qué manera lo determina? El Akadosh Barujo hace, produce un Zeren de Shefakodesh, una corriente del fluido vital, del fluido sagrado de lo alto hacia lo bajo, y cuando eso ocurre, llega el Shefakodesh aquí y tiene que caer en un cli. Si nosotros hicimos el cli adecuado para el que viene, viene eso, si no hicimos el cli adecuado, pues lo que no entra se pierde y va a alimentar las clipotes, va a alimentar el otro lado. Es lo mismo que sucede con el man en el desierto. El tipo que no tiene suficiente fe para creer que mañana también va a haber man, ¿qué hacía? Deja, esconde un poco por si tenemos hambre mañana, lo pone en la caja de ahorros, pues al día siguiente el tipo puso la mitad a guardar, bueno, esa mitad al día siguiente se pudrió, pero aparte su maná se redujo, su porción se redujo a la mitad al día siguiente, porque él demostró que tiene un cli para la mitad, que no precisa la porción entera que le tocaba. A él le basta con la mitad, pues de ahora en más vas a recibir la mitad. Si lo que tenías era para guardar, no hace falta que guarda, yo te doy todos los días, ¿entiendes la idea? Maseiadeiukoneneu somos nosotros con la acción nuestra propia. Ayer nos dio la luz. Nuestros actos determinan nuestro propio destino a partir de la ley que ayer nos pone. Ahora, nuestros actos determinan también el destino del Jefakó de lo alto, porque de acuerdo a la medida y a la calidad del cli que nosotros hacemos, es qué es lo que va a llegar a nosotros de lo alto. De ese mismo modo, ¿cómo llegamos hasta ahí, lo conoce, no? Llegamos con el Sharet, hasta ahí. Vamos a seguir adelante. Una pregunta. Cuando nosotros decimos Kadosh, 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 los ángeles están esperando que nosotros nos llegamos para poder decirnos, ¿qué ángeles? ¿Los que me corresponden? No, no. Los ángeles encargados de decir Kadosh, Kadosh, Kadosh ante que sea Kabod. Ellos tienen la visión de hacerlo. Y cada vez que un yudí lo dice, en diferentes partes del mundo lo están diciendo. No hay un paralelismo uno a uno. Acordate que arriba no hay tiempo tampoco. Podemos entender que conceptualmente nos están esperando, pero no es una cuestión de instantes. Es una cuestión de que nosotros todos juntos… De que mi porción tiene que ser… que nosotros damos lo nuestro y entonces, al dar nosotros lo nuestro, habilitamos a los malajimas que den lo suyo. Como ellos no tienen libre albedrío, no hay mérito alguno que digan Kadosh, Kadosh, Kadosh. Entonces, de alguna manera, la fuerza para ellos, para que ellos puedan decir Kadosh, Kadosh, Kadosh sale del Shud nuestro. Nosotros les damos fuerza a ellos, nosotros los habilitamos a ellos para decirlo. En términos de tiempos, es muy difícil decirlo porque los tiempos son otra cosa, es otra dimensión. También entendemos conceptualmente, por ejemplo, dicen al Murim de todos lados, y lo lea Hesidut, hay que sacar Shabbat, hay que terminar Shabbat lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque las Neshamot que están en el Geynon, Shabbat les apagan el fuego, dejan de sufrir, y ¿cuándo se los prenden? Cuando el último Yehudí sacó Shabbat. Entonces, parece que todas esas Neshamot están agradecidas con las que saca Shabbat a las dos de la mañana. Y no importa si es las dos de la mañana de Uruguay o de Nueva Zelanda. Es una cuestión de concepto. Yo al alargar mi Shabbat, le estoy alargando el Shabbat a él. Y no es una cuestión de tiempo de reloj, exactamente, que yo pueda decir, ah, ahora le abren las puertas del infierno a alguien. No es exactamente eso, pero el reloj allá funciona distinto. Por eso está en la línea de Rabinután, ¿no? Lógico, pero son setenta y pico de minutos después, pero nadie te limita a que saques Shabbat con Rabinután. Puedes sacar el Shabbat tres horas después de Rabinután y quedarte cantando en una mesa. Digo, sucede eso. Sabemos de que hay el Hasidut que se acaba en Shabbat de pronto, cerca del domingo de mañana. Bueno, hay casos maravillosos del Hasidim, del Hasidim de los primeros tiempos, que se acaba en Shabbat ya el lunes, y se vio el Temerrido. Hay muchos cuentos, con el Kotzke Rebe y cosas por el estilo, de Hasidim que van a un 20 meses de Miznoidim, Erev Shabbat, y los Miznoidim ya terminaron la desfilada y se fueron a su casa a hacer Kiddush, y ellos están cantando el Jadudit. Y cuando llegan a la casa a hacer Kiddush, ya todos se fueron a dormir hace horas, pues ya es casi de mañana, y su primer sedudad termina a mediodía de Chávez, y empiezan Yajarit cuando todos los demás ya están haciendo Abdalá. Hay muchas historias de eso, hasta en el último torno, hasta la última gestión. Y una desfilada de ellos dura ocho, nueve, diez horas. Entonces, sus tiempos son otros tiempos. Hay otro bismón en el que vamos a poder, con el Zeratayim, abundar mucho en el tema del tiempo y de sus dimensiones. Pero ya que estamos a ver, si quieren hagamos un paréntesis con eso. Dicen los científicos que nosotros vivimos en tres dimensiones, y los yodim también decimos que vivimos en tres dimensiones, pero las configuramos distinto. Explica el Zohar Akadosh en la Akramah, en la introducción, que las tres dimensiones de la realidad se llaman así. Olam, mundo, Shana, Anu y Nefsh, alma. Olam, el mundo, implica las dimensiones del espacio, y tiene dentro de sí tres dimensiones, que son largo, ancho y altura, largo, ancho y profundidad. Shana es tiempo, y se llama Shana porque la unidad conceptual de tiempo es el año, porque Shana sale del Eshanot. Cambiar. No hay sucesión de tiempo si no hay cambio. Por eso es que no hay sucesión de tiempo en lo Laman Eshanot. Porque nada cambia y las cosas no se suceden. O sea, cuando las cosas se suceden y vivimos en un mundo material en que todo cambia todo el tiempo, todos son átomos que están girando permanentemente, y en un microsegundo hizo un simbub, pero ahora está en el simbub siguiente, y si lo numeramos, ya no es el mismo mundo. Decimos respecto a nuestro mundo, Mejabe, Yutubob, Jolion, Tamit, Mansever, Yit. Todo el tiempo Akadosh lo juro está renovando, recreando la creación. Para que todo esto dejara de existir no haría falta que Akadosh lo juro destruyera, bastaría con que dejara de crearlo en un instante solo. Entonces, la dimensión del tiempo se llama Yana, porque el tiempo tiene que ver con el hecho de que la realidad se modifica de continuo. Y también tiene tres dimensiones, porque el tiempo tiene longitud. Tiene ancho, que es la capacidad de contener aconteceres, y tiene intensidad, que es de verdad todo lo que sucede en cada instante dado. ¿Cómo es el ancho otra vez? La capacidad de contener en un mismo instante de tiempo muchas cosas distintas. Y la intensidad es de verdad todo lo que ocurre adentro. Y por último, la dimensión del Nefesh incluye tres dargot del Nefesh individual, que son Nefesh, Ruaj y Neshama. Estas también son tres. Tenemos tres, tres y tres, que como ya adivinaron, son paralelas. Y las dos últimas, perdón, Nefesh, Ruaj, Neshama, Hayeh y Jilaj. No, está bien, pero Hayeh y Jilaj es uno que trasciende la individualidad. Entonces, es otra historia. No está ajudo al cuerpo. Las tres dargot que están ajudo al cuerpo y que tienen paralelo en el cuerpo humano, son Nefesh, Ruaj, Neshama. Entonces, tenemos tres, tres y tres, que como ya ustedes han adivinado seguro, son paralelas a las primeras nueve esfirot. Y hay una décima, que es la malhut, que es el colem, es el conjunto de todas juntas. Es lo que produce una unidad a partir de las tres por tres que acabamos de ver. Entonces, en definitiva, tenemos un mundo decadimensional, diez dimensiones, que de alguna manera se explica a través de Toráltes Asfirot. Y funciona así. Bueno, cerramos paréntesis dentro del paréntesis. Y dice, volvemos a nuestro mismo, que dice... Uy, veí como que rápido que pasa el tiempo. ¿Eso sigue grabando? ¿Sigue transmitiendo? Qué bien. Dice... Dice... Yo me alegré... Y dice un pasado. A veces el pasado en la Torá quiere decir futuro también. Lo único que nunca quiere decir es presente. Muchas veces se habla en pasado en la Torá, indicando algo que está incompleto hacia atrás, y es para adelante. Pero pongamos en principio, después vamos a estudiar el Pshat... Hay dos Pshatim en esto. Hay Mephashim que habla de que está llorando hacia atrás, que está esperando... David Amelech había recibido el informe de Akadosh Baruj Hu, en la noticia, de que él no iba a poder construir el Mieta Amigdash. Que lo máximo que podía hacer era conquistar el lugar y poner Ebena Yesod, la piedra fundamental. ¿Y por qué no podía? Porque tenía las manos llenas de sangre. Y quien tenía las manos llenas de sangre no podía construir el Mieta Amigdash, iba a construir solo su hijo. Entonces, parte del pueblo de Israel, los que no lo querían a David, cuenta el Midrash, parecía que rezaban porque David se muriera de una vez, así asumía Shomón, y tenía Mieta Amigdash. David se lamenta, pero al mismo tiempo que se lamenta, es tan grande su deseo de que haya Mieta Amigdash, que haya Gebura y haya todo lo demás, que les contesta a todos aquellos que le desean la muerte a él para que haya Mieta Amigdash. Les contesta, yo estoy muy feliz de soñar el día en que todos van a decir, Baita Yem Neresh, vamos a ir a Baita Yem, aunque eso implique que yo muera antes. La otra opción dice que David ya está viendo que Rubo Jacob es lo que va a pasar en la Galut, lo que va a pasar cuando estemos, en cada Galut, inclusive en la nuestra, diciendo en un cuándo vamos a poder ir otra vez, estamos solos en Yerushalayim, ¿se dieron cuenta? Después de todas las vueltas, se dieron tantas generaciones, mis padres, abuelos, mis abuelos, tantas abuelos por todas partes, cada uno nació donde le tocó nacer, en Kolkifadot Tebel, en cada extremo del planeta, y de repente nos estamos sentando a hablar de Yerushalayim y del Baita Amigdash, cinco minutos en hombros, del lugar del Baita Amigdash. Es impresionante, tenemos un privilegio, un construador, pero no todo lo había antes. Entonces podemos, más que nunca, entender o poner adentro del corazón, de verdad, de lo que está diciendo David Amérez. Cuando vengan todos y digan, Baita Amérez, vamos Baita Amérez, yo en una época vivía que cerca de Nechleot, todos ustedes viven por acá, supongo, ¿no? En Yerushalayim, sí. Gushetzion, guau. Si no pueden seguir caminando el Kotri en el Shabbat. Pero quien vive por acá en la zona, o quien pasa en el Shabbat por acá en la zona, la sensación de decir, Baita Amérez en el Shabbat, y ver la cantidad de gente que converge en los horarios clave, pareciera que todo Amiseral en el Shabbat pasa así. Pareciera que todo Amiseral está caminando hacia el Kotri. Ir en algún momento, Han Shabbot de madrugada, sobre el final de la bala del Tikun del Shabbot, empezar a caminar desde cualquier punto de Yerushalayim hacia el Atiká, da esta sensación. Todo Amiseral está caminando hacia ahí. Parece que todos fuéramos Ola y Regen ya. Todavía no hay Baita Amiklash, nosotros ya llegamos igual. Es una emoción que tantas pero tantas generaciones pidieron. Estoy tan feliz de sentir la posibilidad de que todos los demás estén diciendo Baita Amiklash. Y aun así, cuando todavía no teníamos Baita Amiklash, o como ahora, sigue diciendo, Estaban paradas en tus piernas, estaban paradas en tus pies, ante tus puertas, Yerushalayim. Y por ahora estamos solo traduciendo y haciendo un pequeño olvido. Después cuando, no ocurrió hoy probablemente o apenas, pero cuando profundicemos en el sentido, en todo lo que está insinuado en estas palabras, vamos a ver que hay cosas de una profundidad increíble y nada contradice a la traducción literal que estamos haciendo ahora. Estamos hablando todavía antes de tener un Baita Amiklash, o después de haber tenido uno y antes de haber tenido otro. Igual, estamos Bisharayim y Yerushalayim. Bisharayim, ante tus puertas. Estamos esperando el momento de tener permiso de entrar. Es lo mismo que nos pasa cuando nos paramos frente al Gesher, al lado del Cotter, y sabemos que no tenemos que subir arriba, que los Yerushalayim están ahí para cuidarlo para nosotros, aunque ellos no lo saben, hasta el momento que nosotros lo merezcamos. Y que en el momento que nosotros lo merezcamos, ¡pum!, baja la Baita Amiklash, que es de hierro, y aplasta el oro que hay abajo. Se terminó la historia. Pero la cuestión es que nosotros lo merezcamos. Y acá nos vamos a encontrar, en los suquim siguientes, algunas de las claves para merecerlo. que vienen, más o menos, en el mismo tono que nos enseñaron, en los suquim siguientes. Pero aún así está en nuestra chuká, está en nuestro deseo de poder, de verdad, llegar a Beit Hashem, a la casa de Hashem de vuelta, a Hashem del lado del Gesed. Después, en el último pasud, va a decir Beit Hashem Elokeinu. Y ya el concepto parece el mismo, pero no es el mismo. Ahí, de verdad, nos merecemos, en Beit Hashem no nos merecemos el Gesed todavía. La piedad de Hashem viene gratis. Cuando decimos Beit Hashem Elokeinu, es porque al lado del Gesed de Hashem, de alguna manera se apodera de las fuerzas de la Purá, en nombre del Okim. Y todo junto es lo que viene a operar Gesed Pur. Lo mismo que nos encontramos... No, no, no importa. Pues si no... Nos vamos a ir a ramas muy lejos. Este, ya vamos a llegar. Entonces, después seguimos soñando. Y ya nos encontramos en la idea de que tenemos Yerushalayim Habluya. Yerushalayim ya construida, como estuvo dos veces y Beit Hashem, muy pronto estará la tercera. En el Pasú Kimel, dice el Meyroel, dice David Amélech, Yerushalayim Habluya. Yerushalayim Habluya. Esta es la primera de tres Tchunot, que vamos a ver, de tres cualidades de Yerushalayim, que va a explicitar David Amélech en este Mizbor. Y son muy importantes. La primera de ellas, primero Yerushalayim Habluya, la que ya está construida, que Eir Shehubra la Yajdad. Shehubra, que tiene un jibur, que fue unida, pero no dice a qué. Que algo se unió a algo más, en ella, Yajdad, en unidad. Hay dos Perushim fundamentales. Uno es el, digo, se reparten todo lo que es Farshim entre ellos. Digamos que los dos abanderados son Rashi y el Malvin, pero los Perushim son complementarios. Si la memoria no me falla, es Rashi que dice que qué es lo que se une acá, se une Shiloh, que es donde estuvo el Mishkan inicialmente, con Yerushalayim. Es decir, de alguna manera, una de las cualidades de Shiloh, que son cualidades muy específicas, no son las mismas de Yerushalayim, y es donde estuvo el Mishkan durante mucho tiempo, y no porque su unidad de Shiloh tiene el valor numérico de Moshe, y es el primer lugar al que va el Mishkan que hizo Moshe Rabbeinu. Shiloh se une a Yerushalayim, se suma a Yerushalayim como si fuera un Igur, si fuera un alma que se junta a otra, y eso es Shubrara y Yachtab, y de ahí viene la fuerza completa. Pero el otro Perush, el del Malvin, nos dice lo que todos estábamos pensando. Nos dice que acá el punto fundamental es que Yerushalayim es el Juta Shidra, es, ¿cómo se dice?, la columna vertebral del cosmos entero, en tanto que es el punto de unión del mundo superior con el mundo inferior. Yerushalayim Shalmala y Yerushalayim Shalmata. O sea, cuando Yerushalayim está construida, quiere decir en definitiva que el Mizveh funciona arriba, el altar funciona en lo alto, y funciona en lo bajo. Quiere decir que hay actividad del mismo modo que los Kohanim abajo, los Malachim arriba. Y esa es la magia de Yerushalayim. Y esa es la magia que hace, como vamos a estudiar después, algo maravilloso que pasa. Cuando uno se encuentra expresiones en la Torá que tienen el valor numérico de Pesukim completo del Tanaj, es algo que a veces lo miramos como el descuido, ah, qué lindo, pero estadísticamente es tan improbable que suceda, que hay que prestarle especial atención. Como se nos da un pazuca entero de Pesukim, no un resimamiento de palabras, que eso es relativamente fácil de hacer. Y es lo que hace cuando la gente difunde racimos de palabras inconexas que suman una guimatria determinada, le dan pie a los descreídos y a los incrédulos de siempre a decir, bueno, yo también te hago inventos así, te los saco de Don Quijote, o te los saco de cualquier otro lado. Y efectivamente tienen razón. Cuando uno no le exige a las matemáticas de la Torá llegar a su máxima expresión, de verdad saca cosas que se pueden reproducir por todos lados. Hay muchos sitios huevos que se dedican a tener calculadoras de guimatria con groserías o cosas por el estilo para banalizar la perfección matemática de la Torá. Pero cuando uno se encuentra cosas así de perfectas, como es una expresión en la Torá que tiene el mismo valor numérico de un pasuk en cualquier otro punto del Tanaj, un pasuk completo, que de alguna manera viene y explica esta expresión, eso es una maravilla, es de conexión. Entonces vamos a encontrarnos cuando profundicemos en este Perek unas cuantas cuestiones por el estilo suquim del Tanaj que vienen a explicar lo mismo que estamos diciendo en el Pshat, lo mismo que Jajamim dijeron aquí y allá. Y que de Ruach Kocham seguramente sabían los valores numéricos estos, pero no ponen los valores numéricos, ponen los conceptos. De paso, sí, esto es un paréntesis que merece ser dicho en este contexto. Hoy día, lamentablemente, la mayoría de los Bnei Torá que se dedican a estudiar Torá no saben, no saben ciencias. Es un problema de las últimas generaciones. En una época, Hazal, dominaban todas las ciencias de verdad. Hoy día, Baruch Hashem, hay algunos, bueno, Morayno, Berrabeino, Ravitz Hattinsburg, que es todo el ciencia de Bíctor A. Hay algunos que están empezando a revelar cosas maravillosas para que las mentes científicas entiendan de dónde viene la verdad del conocimiento. Pero la mayoría de los Bnei Torá tienen el problema de que se criaron estudiando Gumbara, nadie les enseñó matemáticas, sus maestros tampoco saben ni matemáticas, ni física, ni química, ni astrología, ni astronomía, ni nada parecido. Entonces, hay subiótos enteras en la Gumbara, a veces uno se encuentra, que uno ve un Bnei Torá que estudia a Gumbara todos los días, hace 30 años, y hay subiótos enteras que las pasan por alto, pero las pasan corriendo así, casi que de pura vergüenza, pero no entienden de qué se está hablando, no entienden. La Gumbara dice que esto es igual que esto, y ellos no entienden por qué encuentran un Perutz Gulkere y siguen corriendo. Hasta que vienes tú y les dices, no, no, pará, te diste cuenta que el valor numérico de esto es igual al de esto, y eso es lo que te quisieron decir en la Gumbara, y se requería que hicieras la cuenta. Y subiótos enteras que no se entienden, sino no entienden de qué la cuestión proviene en realidad, o de cuestiones de física, de un masaje de Trosh Hashanah, por ejemplo. El primer capítulo explica el funcionamiento de todo el universo estelar, explica la cantidad de constelaciones que hay, de galaxias, de estrellas, de planetas, explica todo eso. Y lo explica de un modo, de esto sí de lo haber escuchado, porque hoy día Rauz Amir Cohen hizo un tema muy famoso, si lo conocen, pero eso es una competencia maravillosa. la época de la Gumbara era paralela a la época de los grandes filósofos griegos, de Aristóteles y todos los Hoptes, y había, y se escribían los Amorahíndes de Babel con los sabios de Grecia, intercambiaban visivas, conocimientos, preguntas, respuestas. Uno de los temas en los que no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo casi nada, pero uno de los temas fundamentales en los que no estaban de acuerdo es en qué era lo que había allá arriba. Los tipos estos, la cumbre del conocimiento de la humanidad, que sean los filósofos griegos que viejos, creían que arriba teníamos un techo con palillos y lucecitas colgadas, y ellos salían a la calle y en esa época no había luces eléctricas y todo eso, se veían muchas más estrellas que ahora, y no había la evolución y la contaminación que hay ahora. se paraban ahí abajo y contaban y decían hay unas 5.000 estrellas en el cielo. Y decían hay unas 5.000. Los judíos se sentaban en Babel y no sabían mirar el cielo porque estaban muy ocupados en sus libros. Om Nam, en la que Mará aparece que uno de los homorraín que ahora se me fue el nombre de la cabeza, creó un telescopio y explica cómo hacer un telescopio y podían observar el cielo, pero no precisaban el telescopio, ellos tenían la Torah. los Hazal explica que el número total de cuerpos celestes es un número que en precisión no lo recuerdo ahora pero que es un número tal por 10 a la 21 potencia. Ahora, pasaron más de 2.000 años desde aquel momento y hoy día, después de 2.000 años los cerebelos de los griegos, digamos el mundo occidental y cristiano, la NASA, el observatorio de Australia que es el segundo después de la NASA en conocimiento y bla, 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 dan un número que tiene una diferencia ínfima con lo que decía en Hazal en Masajat Rosh Hashanah. Solo que hay que saber entender lo que dice en Hazal en Masajat Rosh Hashanah y para eso hace falta ciencias aparte del mero conocimiento en Tepul. Nos estamos desviando todo el tiempo pero si ustedes ven que me desvió demasiado vale la pena el desviar. La historia es que la Torah es una sola no importa por qué puerta entramos hay que entrar en ese universo hacer una sola sopa Yerushalayim Yerushalayim Habnuya entonces que Yer Shechubra la Yahtab en sus dos modos son Shiloh Yerushalayim son Yerushalayim Shelmata y Yerushalayim Shelmala y también de alguna manera como vamos a verlo más en profundidad luego Shechubra la Yahtab es que el pueblo de Israel se reúne dentro de Yerushalayim especialmente Yerushalayim dice el Malvim es un cuerpo que Am Yerushalayim entero cuando llega adentro de ese cuerpo me llame Shlodev Am Yerushalayim se convierte en el corazón del cuerpo que se llama perdón Yerushalayim Yerushalayim dijimos que teníamos que íbamos a tener tres cualidades la primer cualidad es Yerushalayim las dos partes que se unen que vimos que eso ocurre de tres formas segunda cualidad Yerushalayim que allí subieron subíamos tres veces tres veces por año si estamos viviendo con el tiempo estamos preparando para Pesach subían tres veces por año ¿y quiénes subían tres veces por año? Shubatim tribus ¿pero qué tribus? si yo digo solamente tribus puedo creer que son las distintas tribus de Israel cada una por separado y de pronto peleándose entre ellos incluso o discutiendo por el lugar de cada quien se dice primero Shubatim después Shibteika Shibtei Yudke ahí ya hay sacralidad en el concepto propio de Shubatim de modo que no vienen por separado son una unidad son Shibteika todos juntos y a tal punto están todos juntos que son también Edutle Israel gracias a que están todos juntos son Edutle Israel son testimonio de que hay una única cosa algo que es una unidad que se llama Israel y a que suben Shubatim Shibteika a Edutle Israel a que suben a Yemshalayim y esta es la clave de todo suben lehodot le Shem HaShem suben a lehodot que puede ser agradecer y también reconocer reconocer quiere decir que yo admito cuál es la realidad yo veo la realidad en su faz verdadera ante mí no me dejo engañar sino que reconozco cómo de verdad es la realidad pero lehodot también es agradecer son los dos en realidad son dos de los tres roles de Sefirata-Od de alguna manera el tercer rol de Sefirata-Od ¿de dónde sale el Shoresh de Od? ¿cuál es el Shoresh de la palabra? ¿cómo? esto es muy fácil Ed Ed ¿y qué quiere decir Ed? Testigo no Ed con Ey Ed con Ey Eko 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 Eso es el trabajo de Sefirata-Od es la expansión en el espacio Netza quiere decir victoria pero también es eternidad entonces Netza y Od son las dos herramientas para sobreponer la Torah sobreponer el Orde ayer sobreponer la verdad sobre este mundo Netza y Od es la eternidad es la Hidga Brut sobre el Zman, nos extendemos en el tiempo, BOD es el eco, se extiende en el espacio, golpean una parada, golpean otra, golpean, y llega a lugares inverosímiles que yo no soñaba con mi voz y iba a llegar ahí. Eso es Internet hoy día, es una maravilla, es el trabajo de BOD. Uno sale, pone un video de 15 minutos hablando de Torán, no te enteras. Vamos a tener estas herramientas hoy día, es increíble. Entonces decimos que Shisham Alush Batim Shibteika Edutle Israel, que allí subieron los Shibteika, todos juntos, Shibteika son una unidad, todos los Shibteika son Shibteika, Shibtei Hashem. Entonces decimos que es una unidad. Edutle Israel, al ser una unidad, el hecho de que suban todos juntos, imagínense lo que es, digo, no, si a nosotros nos parece, hace muchos años que no voy en el Tikkun Shavuot al Kotel, porque es imposible hacer Tzirach Haaretri, de modo que se junta todo, todo Yushalayim se junta ahí. Imagínense lo que era cuando vivamos todos los Shibteika, los que viven en Elgarir, los que viven en Bercheva, los que viven en Dimona, en Yeruha, todos juntos, llegando a sus animales, todo y adentro, ¿a qué? Todos son Edutle Israel, testimonio de que hay un Israel único y unido, y por eso es que aunque venían millones y millones de personas, había lugar para todos. No solo en Yerushalayim, también en el Betamikdash. Ese era uno de los pilares que ocurrían permanentemente en el Betamikdash. ¿Y a qué vienen todos? Leodotri Shem Hashem. Acá hay una pequeña trampa, vamos a adelantar una de las climatrios chiquitas que vamos a estudiar seguramente la semana que viene. Leodotri Shem Hashem, agradecer al nombre de Hashem, tiene el valor numérico de algo maravilloso que es lo que de verdad vamos al Betamikdash. Y por eso es que todo el resto de los pueblos dependen de nosotros. Y por eso es que los que han sido inteligentes a lo largo de la historia, aunque hayan sido los Yerushalayim de todos modos, quisieron que tengamos nuestro Betamikdash. Porque Leodotri Shem Hashem, en su valor numérico 841, vale lo mismo que la frase Tzadikim Hathim Dinle Rahamim. Los Tzadikim vuelven de Nahafoch, de Nahafoch, de Nahafoch, es eso. Los Tzadikim vuelven el Din en Rahamim. Los Tzadikim vuelven Laqzerah, Ra'ah y Zerah Tovah. Convierten el rigor en dulzura, el rigor en piedad. Si nosotros vamos al Betamikdash, pasamos lista al destino de todos, y donde hay algo en rojo, bueno, ahí nos ocupamos de modificar lo blanco de vuelta. Y ese es el trabajo de Al-Israel. Así es que el mundo recibe su alimento, así es que el mundo recibe su luz, sus sustentos y todo. Es nuestro trabajo en el Betamikdash. Hoy día es nuestro trabajo en la tefilah. Y más en profundidad en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano y en nuestra forma de sentir, Rahman Ali Babayi. Dice, Kadosh Baruch Hu quiere el corazón de todos. De modo que lo que nosotros hacemos con nuestro corazón, y de modo que nuestro corazón trabaja desde nosotros para nuestras acciones, eso es lo que hace el trabajo de Al-Israel. Cada quien es un Mikdash Meat. Cada uno es un Mikdash chiquito de sí mismo. Vamos a completar la lectura, aunque sea del mismo tiempo. Esa es la segunda truna. La segunda truna de Yerushalayim, que trae la vida Melech aquí, es que allí vamos todos juntos, o sea que ahí se une el pueblo de Israel entero, leodot el Yemayem para agradecer al Yemayem, y nosotros ya entendemos que ese agradecer al Yemayem tiene que ver, esencialmente, con Lenaherta y Yenim, con dirigir nosotros cómo desde lo alto van a funcionar las cosas aquí abajo. Lo que dijimos al principio, Maseyadeinu konenaleinu, o Maseyadeinu konenero. Nosotros desde acá abajo, con nuestras acciones, determinamos qué es lo que se va a ejercer desde arriba para nosotros. Y la tercera cualidad dice ¿Por qué tenemos esta nostalgia tremenda a Yerushalayim? Porque en Yerushalayim había dos cosas. En el Pshat a veces no se nota que son dos cosas, pareciera una redundancia poética. Pareciera que Kisotl Mishpat y Kisotl Bait David fueran lo mismo. Pero no son lo mismo, son dos cosas. Una es Mishpat, ahí están las sillas del Mishpat. ¿Cuáles son las sillas del juicio? Las sillas sobre las que se sientan los miembros del Sanedrín, que son los que juzgan, son el Tribunal Supremo. ¿Y dónde está el Tribunal Supremo del Sanedrín? El Shkata Gazit, en el Bait Amitash. Ahora, está también ahí, es el lugar de Bait David. Bait David es la Malhut. Entonces, si el Sanedrín hace justicia, es un poder judicial y legislativo de alguna manera, están en el Sanedrín, que el legislativo muy menguado, por eso no tenemos poder legislativo. Por eso no nos sirve la democracia occidental. El poder legislativo es la Kadosh Baruj Hu. Pero si nosotros profundizamos en el concepto de legislación, sabemos que en todo orden legal hay lo que se llama leyes y normas. Las normas es lo que regulan las leyes. Es lo que dice cómo se deben cumplir las leyes. En nuestro caso, la norma es la Araha. Y la ley es la mitzvah. La ley es la Torah misma. Entonces, tenemos un poder legislativo cósmico que estableció la ley. Y tenemos un subpoder legislativo que no puede cambiar la Constitución, pero que tiene la obligación de interpretar la ley para definir la norma. Y eso es el Sanedrín. Y el Sanedrín, al mismo tiempo, puede ser a veces de Suprema Corte de Justicia. Ahora, Kisot Lebeit David, no es eso. Kisot Lebeit David es el poder ejecutivo. Es la Mlujah. Entonces, necesitamos primero que haya un poder judicial que juzgue a todos una vez que tenemos Bait Mikdash de vuelta. ¿Quién va a ser el presidente del Sanedrín? El mismo que va a ser el rey. Mashiach Tzidkei, no voy a decirle a Tashem. Entonces, desde dentro del Sanedrín se hace la juición. Y después de eso viene Malchut Beit David. Primero Al-Hol Haumah, sobre todo el pueblo, y después sobre todo el mundo. Y hay que entender qué quiere decir eso. Pero, para empezar, quiere decir que la Torah rige sobre todo el mundo. Que hay deula, que se terminó toda esta etapa, que ya nadie manda de cualquier manera. Hay algo muy bonito, porque ya que estamos… Este es un paréntesis que se merece y ya terminamos esta fase. Pero hay una pregunta práctica, preciosa. Dicen todas las Neuwot, dicen los Nefershim, las Neuwot, que Mashiach se revela y Chik-Chak se hace con el gobierno del mundo. Ahora, hoy día hay como un… no recuerdo el presentaje justo, pero hay como un 60-70% más cantidad de países que lo que había hace 100 años en el mundo. Hoy, estos días cuando pasaron la noticia de que desconectaron a Irán de la madreje financiera, del sistema financiero del mundo, del sistema financiero del SWIFT, dijeron que solo en el sistema financiero del SWIFT hay 210 países y debe haber algunos que no están ahí. Eso quiere decir que hay 210 gobiernos. ¿Cómo hacemos para, en pocos minutos, la Ishteret en controlar 210 gobiernos? Un tipo. La única respuesta posible es que debe haber otro gobierno detrás de estos 210 gobiernos. Ahí es el que maneja las cosas. Y de alguna manera, eso es de verdad lo que ha venido ocurriendo con toda la historia del nuevo orden mundial. Y demás, hay una Unión Europea donde hay uno que manda de alguna manera. Hay una Unión de América del Norte y una Unión de América del Sur. Y hay un mercado común del Asia. Hay cuatro o cinco que mandan. Y cada dos por tres se juntan esos cuatro o cinco decidiendo los destinos de todo el mundo. Eso quiere decir que Mashiach es lo único que tiene que ser. Es de verdad posible. Para el Ishteret, para controlar 210 gobiernos, solo hay que encontrarlos estos cinco juntos y meterlos en la misma celda. Y se terminó. El gobierno es la Mashiach. En fin, termino de leerlo literalmente. Suspendemos, hacemos un descanso de café y después hacemos otra cosa. Y después. Shalom Yerushalayim está escrito con Pataj. Si estuviera con Kamats, con la A que es así, querría decir en pasado que han preguntado por el Shalom de Yerushalayim. Pero el escrito con Pataj es una orden. David a Mener se para y le dice a todos los que pasan. Pregunten, consulten, demanden cuál es el Shalom de Yerushalayim. Y entonces, que Hino se da vuelta y le dice a Yerushalayim, Yishlayu obavay. Yishlayu sale del Yoresh de Shalev, de Shalva. Shalva lo traducimos habitualmente por serenidad. Luego vamos a tratar de entender cuál es la diferencia entre Shalva y Shalom. Yishlayu sale del Yerushalayim, Yishlayu obavay, a aquellos que te aman van a tener Shalva, van a tener Shalom. Yishlayu obavay, Yishlayu obavay, Shalva be'armenotay, Sea Shalom en tu Hayin. La traducción literal de Hayin sería en tu fuerza, en tu hayal. Tu fuerza, tus ejércitos. Pero hay algunas opiniones distintas a las que no vamos a entrar ahora. Shalva be'armenotay, Que haya Shalva en tus armonot, en tus palacios. Lema'an achay berreay, adavrana shalom bach. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué tiene que haber todo ese Shalom y esa Shalva? Lema'an achay berreay, Por mis hermanos, Y por mis reay, Por mis prójimos. Por la gente que me es cercana, por la gente que me es amada, Por aquellos que son de lo mismo que yo. Por todos ellos, adavrana shalom bach. Voy a decir, O voy a, como vamos a decir después, A activar shalom bach en ti, Yerushalayim. Y una vez que lo hice, por todos los de acá abajo como yo, Por todos mis hermanos, Entonces, Se fijan, es muy fácil intuir la misma estructura. Primero, Y después con enero. Cuál es la finalidad última? En la casa de Yerushalayim, En la casa de Yerushalayim, Abakshah Tob Laj, Pedire Tob, Ya no Shalom, Tob, Es otra cosa que Shalom, Y lo vamos a estudiar, La Paraty de Yerushalayim. Hasta aquí nuestra primera lectura de Yerushalayim. 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 Yerushalayim.